y la belleza blanca aquí hay cañal, lástima que no hay caña ni queda caña más allá de este recorrido ¿de dónde? como caña te van a poner con hombro en esa cañala me van a encañonarte allí te van a encañonar ¿quién es la que canta mucho? Selena Quintanilla saludos al amigo Federico Quintana allá que mandamos Quintanilla de hecho el amigo Rosendo Arias nos mandó saludos a todos dijo que él siempre los ve también que Diosito me los bendiga quien Amaya también los ve pero no comenta ¿por qué no los ve? ¿por qué no comenta? póngalo allí que rico estamos preciosos saluditos para la Norma saluditos saluditos gracias baby como siempre bien apretada gente bueno 10 minutos y silencio ¿quién lo están dedicando a ustedes? un hielo a la base allá te están moviendo los pericos todavía yendo de hormigas bicho sigamos en marcha nos saca el agua para que baña nos pos bajo un bicho vamos a ver si hay salida aquí marrame el chumelo me chamarame el chumelo Ya lo vamos a meter en el carril, es que hay algo bellaquito aquí de haber venido. Mira, me lavaró el bicho. Le vamos a tocar las carcas ahí para que se las haya trojas. Ya lo vas poniendo la horma tuya vos. La horma de mis zapatos te voy a poner, chumelo. Y también calcetino. Entre pocos días vas a estar lavando ropa a la horma vos. Al río iba vos a lavar la ropa, chumelo. Se mandaban a lavar la ropa. El primero con un puño calzón, con el blondo ahí para el río. Río, río, río. Mi idea de rompí lo del gran hoyo que era. De pura blonda vos. ¿Quién quiere chupar caña? Oh, se me cayó mi paraguas. ¿Ya venés, compadre? Ya venés, compadre. Ya empiezo a estar con su miedo. Fíjense que yo pensé que iba a llover, pero no trae mi sombrilla porque era un poco mal de la gripa. Y nomás quería mojar. Pero gracias a Dios, está un clima bien bonito. Bien, se metieron ahí. Miren, caminito abierto ahí. Miren, ahí está un nido. Miren. Ahí sí. De verdad. Allí está un nido cabalito de... Allí hay que poner su necesidad. Ya sabes vos de qué. No, pero este aliento. Vení, te vamos a ver. ¿Tal vez vos solo? No, pero está muy, muy charranuda. Chumelo, ganas de ir a ir a ir con vos a ti que le dan. No, fíjate que... Sí. Va a quedar allá. ¿Ah? ¿Quiero ver? Mostrémosles ahí a los amigos. Estos son un nido de amor que hace la gente en el monte, miren. Qué bonito, miren, mucha. Le traen un sartí. Hasta la enjilla huele aquí. Sí. Un zumo como miado de conejo. No, lo trae. Yo lo amarillo, imagina. No creas que a ella no le traigan estos viejos, recuerda. Aquí viene a cuidar el dueño. Aquí ella puede poner unos cabezas abajo. Sí. No, aquí viene a cuidar el dueño, mira aquí una cola. De verdad, miren, a ver cómo que está estrecha ahí. Y esta es... Vaya amarilla, ¿qué es? No. No, amarilla, ¿qué va con Micho? Déjeme decir. Miren, la amarilla no venía aliando con Micho. No, 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 no. Pujan ahí, compadre. ¡Oh! Bien bonito, está. ¡Pu, pu, pu! Los amigos han dejado arriba. Vaya a ver, compadre, usted con la norma. Nosotros vamos a grabar, ¿no? Nosotros vamos a grabar. Yo fui a ver ya. Es que ahí se queda dormir el dueño. Sí, acá. Ajá, cuidado. Yo fui a lo mirar. Hasta la abuela todavía me he comprado. Miren, el mismo lado animalismo. Pero animalismo más adelante. Desde la amarilla es el piscito que puede gastar un mojón o el chéreo, mejor le queda abuño ahí de ganache. Le queda para la crema, para echarse en la piscita. Mira, Micho, si lo vamos aquí, si salimos rectos, mira. Pero mucho raludo, ¿está? Qué huevo, ahí está fiel, ¿eh? Ahí está de mañana, las patas, uno de los buquitos. Sí, 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 cómo no. Amarilla, Micho. Llevémosle una carga de zapatos, pues. ¿Para qué? No, para allá, para la hacienda. Les traemos a Cate, muchachos. Intentro coger el tilí, porque le damos un pulso. ¡Esto, tilí! De verdad, mira, ahí tienen las redes ya cortadas. Si hubiéramos traído algo, le hubiéramos hecho el favor de llevarles un buen cachirola. Los van dejando caje seco, creo yo. Sí, ya le levanto. Cuatro cachirola. Los de infantes. Los de curso, los de animales. Es que es verde, dice, que es de arrega. Aquí. Está vasca, ese. Da gomito. Un antigo, le agundó la voz. Le da vasca y un vómito. Le da gomito. Le dije, bueno, ¿por qué diablos, pues? Sí, que yo no entiendo cómo que nosotros estemos gordos, porque nosotros hacemos ejercicio, y nosotros estamos caminados, pues. Son caminados. Pues sí, pero como no salimos a caminar todos los días. Pues sí. Compadre. Ya no está. Me voy a estar el lomo, compadre. A lo que le vendió. Tienes que te van a dejar pasar de allí a la hacienda. Ahí te van a echar los chuchos que estaban en la entrada. Mira, compadre, aquí está una calle, ve. Vámonos, ve. ¿Se puede? Vámonos, ve. Ah, pero ahí está abajo. Es donde decía, Micho, que estábamos ahí. ¿Aquí está en la calle? Pues vamos a salir de otra calle. Ah, no, mira cómo se peje de gran carta hasta ahí. No, hombre, pero eso le dejé. Ah, pero. Ya vamos cerca. Pero quisimos ir a salir allá, Micho, un vez de ir ahí en el granodón y para ahí. No, aquí vamos. No, prefieres lo de Arden que... Sí. Ve. Y el Chumelo hagan peces de vispa detrás, mira, ven y corre. Chumelo, me cae. Yo voy a pasar. Bichos. Ni tiene. Ven, bichos, ya son malas, locos. No, orca. Miren. ¿Qué clase de abejas son esas, ve? Miren, linda gente, qué clase de abejas son. Orcadoras, quizás. Ah, sí son malas, bichos. Son grandes. Venga que no los bajas. ¿Cómo no son ellos que van a andar hinchados? Vamos a mandar la boca puro popote mañana. El día de la otra, la abejas andaron con la boqueta, mía y chadilla. El chanto es así. Bich, va poruk. No, 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 no. No, 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 no. Que vos, que se dejó un bobo, wey. Dejaron abrir porque esto era seco. Que siempre se le cuela el agua, wey. Y no hace el agua, wey. Y yo como decía, dejaron, no, no se le sacó el agua. Y dije, ¿le cuela el agua, wey? Papá, de la gallina. Mariche, wey. Un pa' de zumelo, wey. ¿Qué ves? La gallina. Que se joderon. Este es tu agua. ¿Aquí? Hasta aquí. Aquí sí me gusta a mí porque esto sella bien. Y ya está muy montosa. Sí, ya lo he visto aquí en mi. Ahí te vengan a los animales o no, wey. ¿Dónde vienen a echar esa ahí? Sí, la paz. Y ya está dándolo seco, vamos. A ellos les gustan los frescos. Bastante mora. Bien, bichos, bien que se los guiéramos allá. Miren, bien, cabal, hubiéramos salido, miren. Sí, no lo dije yo, pero dejémoslo, vámonos allá. Vámonos allá. Vámonos aquí, pa. Sí, se puede. No, ve, ahí ve, compadre. Allá los vamos mejor, ahí ve. Ah, por los ríos. Ahí han cortado los jacatos. Allí se puede, ahora los vamos a ir. Y salimos allá adelante. Sí hay queso con orejo. Hay pupusa, guillote con orejo. Ah, sí, deja, ve, pa. Sí hay pupusa de pollo. Sí hay chicharrones. Cortito. Cortito. Aproveche. Aproveche, amigo. Amigo. No hables de quicharrones porque me voy a dar hambre. Sí. Quiero que no se paga con los animales. Los animales se pongo. Vamos a ver dónde están los sopes. Estoy cansado. A ver qué animal es. Acá le tomamos una ropita gallina. No te creo. Segura. Así es, pues, amigos, suscriptores. Allí agradecerle, pues, a los amigos que están pendientes de nuestros videos, pues, esperando que les guste. Lo hacemos con mucho amor, esperando que se encuentre allí con su familia bien y de salud. Y que Dios me lo regale muchas bendiciones allí a cada uno de ustedes. Y si alguno, pues, nos ha echado un vistazo allí, los puede buscar como Aventuras S.B. y Populares S.B. y series por bendiciones para todos. Se les requiere muchísimo fuerte abrazo. A la vista. Gracias. A los suscriptores. Gracias por ver del principio hasta el final. Muchísimas gracias. Pasen una linda y bendecida tarde o feliz noche. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en otra próxima serie. Bendiciones. Así es, pues, se les agradece a todos los amigos suscriptores, pues, que los acompañaron desde el principio hasta el fin. Y, pues, ahí los esperamos, mis amigos, que estén pendientes de nosotros y de las próximas series que vienen. Que Dios te los bendiga. Besos te tienen amarillas, ¿verdad? A los amigos suscriptores allí. Y a mí, yo le callen así, le callen los besos, pues. A los amigas allí también. Saludito a la mía Yolanda Costa. Saludos a la mía Yolanda de plano. Saludos a todos los que comentan en los comentarios. Tirarle un beso a todos los suscriptores, Mincho. Tirarle un beso a todos los suscriptores, pues. Tirárselo. Un apretón de mano. Y un beso, pues. Un apretón de mano para todos los amigos suscriptores. Y un beso también. Un abrazo muy fuerte para toda la raza. Y un besito aquí, ve. Dale. Bueno, mi linda gente, esto fue todo por ahora. La verdad, les hicimos lo posible por mostrarles. Las cosas bonitas por la naturaleza aquí en El Salvador. La verdad, yo creo que hay muchas personas, tal vez, que están en otro país y hace años, pues. Extrañan ver, pues, cosas bonitas de El Salvador. Es lo único que les podemos enseñar, porque tal vez ya lugares así como baños, donde hay playas, bañuarios, todo eso no podemos, ¿verdad? Pero sí podemos enseñarles aquí en Monta, tan siquiera. Y los vemos con todo gusto y todo placer. Poder, este, mostrarles todo eso a ustedes, mi linda gente. Así que agradecerles a todos por llegar hasta el fin. Los queremos mucho y gracias por ser parte de nuestra familia. Saluditos especialmente a todos, mi linda gente. Gracias a los que los escriban, los que los saludan. Y, pues, bendiciones para todos. Los queremos mucho. Y, saluditos a José Canales. Saluditos a todos. A los amigos Alfredo, también saluditos, amigos. Los queremos mucho. Saluditos a amiga Petra. Sí, saluditos. Saluditos. A otro amigo que comentó. Santos Ventura, saluditos. Saluditos a todos los que nos dicen. A Víctor Ramírez, saluditos. Comenta, veo yo ahí que allí comenta. Y comentan todos. Ahí los que comentan, bueno, bendiciones para todos. De igual manera, los que nos ven, pues, saluditos también. No sabemos el nombre porque no. No lo vemos, ¿verdad? No, o sea, no sabemos los nombres porque no comentan. Solo saludamos a los que, pues, vemos los nombres que comentan. De igual manera, los que los saludan. Así que bendiciones para todos. Y los vemos hasta el próximo. Hasta el próximo.